En primer lugar, me quiero disculpar al director general, el señor Leonardo Macassé, con una pegada extranjera y por este motivo, me, Anthony Ignacio, dirige algunas palabras, especialmente de parte del MCB para el Pony 2024. El MCB se ha hecho un desarrollo de béisbol en el tiempo que fue en el 2021, el camino del béisbol comenzó en el rincón, con aproximadamente de 175 votos, y con nuestra creencia, con nuestra creencia, con nuestra creencia, con nuestra creencia, nos ha fatto de 300 para 325 votos. Esto significa, naturalmente, por el año pasado,우리 se ha llamado Este Sponsor de Unity, torneo y aquí nuestra manera no sabían pasar nuestra nuestra repetía tropa y no por la cuenta con nosotros usted y hasta nosotros aquí un día más como sponsor de torneo de mesurosa me que visita culpa otro año que yo es que nos va garantizar que nuestra tropa para aportar y engrandecer el deporte de béisbol no se mira opi chiquitín opi voluntario que está haciendo esfuerzo los y en el trabajo y es aquí voluntariamente falta de aplaudir para nos sigúrta opi importante parte de sponsorship para deporte y sigúrpa mucho nán cuuta binta hace deporte falta naturalmente bota aquí te mocha nán fue de riba caia que nos estimula y mocha nán cu deporte panan sigue bien tren sigue practicar y también sino por una vera una persona ejemplar de un futuro voy de guía de una mayor y también en el coche nán dán que peo por el dato trobe y me da desea turco esto el equipo turclas y éxito es aquí todo un torneo manera en ddm se ve que había mencionado se ha quedado en unos cuatro torneos no sabiendo de 20 y 21 comenzando un costo nuevo para promedio sin experiencia no se me regó cuatro años consecutivos más con siete torneos y botada en cuatro años esquivo nos ha comenzado cuatro categoría de estrés estrés equipo 625 mucha mira que que la parabira me da quiere manera que ese momento en que creció un error y me da quiere ser positivo y sólo supuse que mirar del desarrollo de béisbole ¿El crecimiento hay aquí? ¿Es positivo para que el equipo de Rincón también participan aquí? ¿Cuáles más detalles? ¿Cuáles gustan estos torneos? ¿Cuáles más detalles? ¿Cuáles más detalles?